Nada es para tanto. Nada es para tanto. Si pudieras mandarle un mensaje a Alejandra Guzmán, a tu mami, si te estuviera viendo en este momento, ¿qué le dirías? Que gracias por enseñarme a salir adelante. Gracias por hacer lo que pudo. Yo creo que hay varias cosas que no ve la gente, pero detrás de cámaras también han pasado cosas bonitas, ¿no? Y me quiero aferrar a eso, ya no a lo feo. Nos encanta. Gracias. Y como dice Frida Sofía, nada es para tanto. Y más adelante se lo vamos a presentar aquí. Cántanos tantito antes de irnos a la pausa. A ver, a capela. Esa, esa. Sí. A ver. Nada es para tanto, me costó, pero me lo enseñó tanto y llantó. ¿Qué tal la muchacha? Fueron varios vicios tocando fondo. No quería, pero el barco se me hundió. Y como nada es para tanto, me tengo que ir porque ya me pasé un montón. Frida, contéstame nada más esto, mi amor. Habrá un recuento con tu mamá en lo que termina el año, antes de Navidad. No te puedo decir. ¿Y si lo hacemos posible? ¿Quién sabe? Yo creo que necesitamos de dos partes y definitivamente... ¿Tú estás dispuesta? Sí. Te vamos a convencer. Hacemos una pausa.